Bienvenidos a este espacio de proyección de Cogosajo. Esmicope, en donde lo más importante son nuestros asociados. Por eso participamos en su desarrollo integral, tanto individual como regional. El mes recién pasado realizamos algunas actividades en pro de su desarrollo. Conozcamos cuáles fueron. Desarrollo del asociado. Educación cooperativa. Durante el mes de mayo se llevó a cabo educación cooperativa a los municipios, donde Cogosajo Esmicope tiene punto de servicio. Se ejemplificó a través de charlas del medio ambiente a 1.168 niños de diferentes escuelas y colegios que se debe reciclar y reutilizar para mantener un ambiente saludable. Las personas vestidas de conejo, de abeja y de pájaro ayudan a que los niños retengan el conocimiento a través de juegos y dinámicas infantiles. Las escuelas a las que llegaron fueron Escuela Oficial de Párvulo de Esquipulas, Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Santa Rosalía, Escuela Oficial Urbana Ismael Cerna de Hipala, Escuela Oficial Urbana para Varones El Calvario en Chiquimula. Y de esta manera buscamos llevar la buena práctica de los valores a toda la región. La formación para docentes también es importante, pues ellos forman a nuestros niños y docentes y deben actualizar sus conocimientos y moldear el bien de los hábitos para ser el ejemplo de sus alumnos. Durante el mes de mayo se llevó a 80 docentes de la región el tema de comunicación asertiva. A través de la educación cooperativa se busca fortalecer su talento comunicativo entre alumno y maestro para obtener resultados positivos en el actuar de cada joven. Las escuelas y colegios que recibieron la charla son la Escuela de Secundaria Privada Mixta de Oriente Esdeo de Chiquimula, Colegio Internacional Americano en Turismo de Chiquimula, Liceo Hipalteco de Hipala. Buscando siempre mantener la buena educación dentro del seno familiar se ha llevado hasta las escuelas y colegios, las escuelas de padres, naturalmente para los padres y madres de familia que tienen estudiando a sus hijos en determinado centro educativo. Los temas tratados en las charlas son educación inconsciente y educación consciente y comunicación asertiva. Durante el mes de mayo, 914 padres de familia participaron de estas escuelas de padres que vienen a despertar en ellos un sentido de empatía a través de la buena comunicación con sus hijos. En el eje humano de la sociedad, los jóvenes tienden a ser tildado negativamente por tener una comunicación no adecuada. Buscando siempre tener una conducta buena y positiva en la juventud, hemos llevado a los jóvenes a los temas de comunicación asertiva y actitud positiva, motivándolos a mejorar sus hábitos y tener una comunicación adecuada con sus padres. Así como se habla de comunicación asertiva con los padres de familia, de igual manera se hace con los jóvenes, dándoles a estos un último enfoque de acorde a la edad que se encuentran. 1.762 jóvenes participaron de las charlas en las escuelas y colegios siguientes. Instituto para Señorita de Oriente Inso de Chiquimula, Liceo Hipalteco de Hipala y Nevi de Hipala, Escuela Nacional Mixta Nocturna de Ciencias Comerciales de Chiquimula, Escuela Secundaria de Oriente ESDEO, Complejo Educativo Experimental de Oriente de Aldea Tulapa Esquipulas. El desarrollo personal y empresarial para nuestros asociados es un objetivo fundamental de nuestra cooperativa. Es por ello que en el municipio de Olopa se llevó a cabo una charla sobre el desarrollo personal de la mujer. La mencionada charla fue impartida a la Asociación de Mujeres Olopenses AMO. 110 fueron las mujeres de dicha asociación que participaron en esta charla. En las instalaciones de Parque Chatún se llevó a cabo la clausura del curso acerca de Google Docs. Dicho curso se llevó a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo. Este curso es parte del proyecto Comunidad Virtual de Esquipulas, que es una iniciativa de Global Business y Coosajo Esmicope, que buscan hacer de las tecnologías de la información y las comunicaciones un eje de desarrollo comunitario. El curso lo concluyeron satisfactoriamente 20 maestros esquipultecos. Se realizó un curso de introducción básica a la electricidad doméstica, brindando a un grupo de habitantes de la aldea Arrodeo El Espino de Concepción Las Minas. Este se realizó durante 33 horas distribuidas en dos participaciones presenciales por semana. Los 10 participantes se capacitaron sobre temas relacionados al curso, logrando así apoyar el desarrollo de todas las comunidades donde llegan los servicios públicos. Las tradiciones son la identidad de cada municipio, donde Coosajo tiene puntos de servicio. Con agrado y satisfacción las fortalecemos con nuestra participación. A continuación compartimos algunas de ellas. Fortaleciendo nuestras tradiciones. El Comité Permanente para la Basílica de Esquipula, del cual Coosajo Regles Micope forma parte, organizó una serie de eventos en los fines de semana del mes de mayo, para conmemorar la beatificación de Juan Pablo II, iniciando el 7 de mayo con la participación del ballet folclórico de Poptún Petén. El 14 de mayo la presentación del Coro Nacional de Guatemala. El 21 de mayo el ballet folclórico Espectáculo de Copán. Concluyendo el 28 de mayo con un festival en el cual tuvieron una destacada participación, Colegio San Benito, Instituto INVEC y Colegio Montessori Ediver. Previo a cada presentación, se proyectó el documental Juan Pablo II Peregrino de la Paz, que muestra la visita que realizó el ahora beato a Esquipulas. El mundo se salva si cada uno hace su parte. Y como cooperativa nos sentimos comprometidos en el cuidado del medio ambiente. Y hacemos todo lo posible para crear y apoyar iniciativas encaminadas a la protección de nuestro planeta. Veamos cuáles son. El momento fundamental de nuestra cooperativa es el compromiso con nuestro medio ambiente. Es por ello que en las instalaciones del Colegio Montessori y Ediver, se llevó a cabo una charla acerca del proceso para la siembra de árboles y cómo hacer más grande un bosque, para que tengamos más años de vida y que nuestro recurso vital, como lo es el agua, sea más abundante y de mejor calidad. 140 jóvenes aprendieron el proceso para la siembra de árboles. Los proyectos de seminario en los colegios e institutos del presente año están enfocados al cuidado del medio ambiente. Nuestra prioridad ha sido, son y seguirán siendo nuestros asociados. Y por eso nos preocupamos en crear y mantener productos que apoyen el desarrollo de todos. Ahora vamos a conocer las actividades desarrolladas por nuestros encargados de cada producto y servicio con sentido humano. Productos y servicios con sentido humano Siempre pensando en el beneficio de nuestros asociados y con el objetivo de dar a conocer de forma personalizada los productos y servicios, se ha creado el programa COSAJO en tu comunidad que tiene el objetivo de llegar a los diferentes barrios y colonias del casco urbano, aldeas y caceríos de los municipios donde hay punto de servicio de COSAJO-ESMICOPE. Llegando a través de las agencias móviles o unidades promocionales para estimular el ahorro de los habitantes asociados y facilitar los trámites que se puedan realizar en las agencias como actualización de su cuenta, activación de cuentas, obtener la identificación infantil de Magicuenta, tramitar la tarjeta de débito, recibir la tarjeta Mi Beneficio Echatún. En nuestras agencias móviles le atenderá con mucho gusto personal de COSAJO-ESMICOPE y Parque Echatún. Prepárense porque muy pronto estaremos en su barrio, colonia o comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!